Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Un sábado más de Webinarios Lysengen. Hoy estamos en directo, vamos a escuchar un seminario de un queridísimo colega y amigo, amigo de todos nosotros, Octavio, Octavio Palacios. ¿Cómo te va Octa? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola Dano, muy buenas tardes a todos. Sí, estamos muy bien aquí, así que gracias por la invitación. Bueno, bueno, la verdad que es un gran honor, un orgullo que te hayas hecho un tiempito. Ahora sé que estás en plena mudanza, después podemos contar un poco más, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que nos has dedicado una parte de este sábado para nosotros, así que nosotros te agradecemos mucho. Bueno, lo que estábamos hablando recién, le voy a contar a los que nos escuchan, que tampoco es mucho esfuerzo para vos esta tarde dedicarnos, porque en Uppsala no hay sol hoy, no salió el sol, en la Suecia invernal nublada no hay posibilidad de ver el sol hoy, ni la nieve, nada, así que bueno, nada, no es que le robamos mucho. Bueno, ya se habrán dado cuenta, Octavio está en Suecia haciendo su postdoc, uno de sus postdocs, y está desde ahí analizando las perspectivas del futuro, así que fantástico. Este ya nos va a contar un poco. Así que bueno, nada, insisto con esto Octavio, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, en estos webinarios Lysengen, que no hacen más que un poco remarcar y festejar los 45 años de la creación de nuestra querida carrera, que ha cobijado dentro de la Universidad Argentina, Universidad Pública Gratuita, que todos le estamos muy agradecidos, a un montón de gente, y entre ellos a vos, que sos un hermano de la patria guaraní. Sí, claro, gracias nuevamente por la invitación, así que vamos a ver qué sale. Excelente, va a salir muy bien. Así que bueno, Octavio, nada, que están en plena año académico en Suecia en este momento, creo que por el 16 de septiembre, por ahí arrancan, ¿no? Sí, ya arrancaron las clases, actividades que son actividades de grado, pero la mayoría las clases ya son online ahora, o sea, todo el mundo es de sus casas. Claro. Así que especialmente ahora que hubo esta segunda ola nuevamente, de la corona, y como acá en Suecia es un país medio muy democrático y donde no hay lockdown, o sea, todo el mundo está en la calle, básicamente afuera, el que quiere, ¿no? Pero no hay muchos contagios, así que entonces es mejor quedarse un poco adentro, ¿no? Che, Octavio, y la universidad en sí y los laboratorios que están adentro de la universidad y tal, eso no se está yendo, clases no hay presenciales, pero digo, y la parte de gente adentro de los edificios y la estructura y la infraestructura, ¿sigue normal como si nada? Sí, es normal, o sea, hay gente que, por ejemplo, Suecia es un país que tiene esa libertad de mucho, de trabajar mucho de casa si podés, o sea, tienen, o sea, necesitas estar en el trabajo, o estar presente en el trabajo, si podés trabajar de casa mejor, siempre creo que fue así hace un tiempo. Es como... Antes algo ya, sí, porque también eso te permite hasta ahorrar energía, para que, algo que puedas hacer de tu casa, para que te vas a ir a calentar una silla en el trabajo. Es verdad. Y a veces, si tenés que hacer tal vez un trabajo laboratorio o alguna cosa así, se habla entre la gente, sé a cuánta gente va a ver, quién va a estar, y tratan de estar, oír la menor cantidad de gente posible. Organizarse ahí. Organizarse. Bueno, pero al final, últimamente llevo mucho trabajo de computadora, así que lo único que necesito es internet, y nada más, así que... Si me corta la internet, ahí está el problema, pero eso no pasa acá, o sea, acá no se corta la luna, se corta la luna, así que tampoco tengo excusas. Sí, claro, el colectivo pasa, el tren sale, todo funciona. No funciona. Claro, claro, bueno, excelente. Sí, bueno, de vuelta, muchas gracias, Aorta, por recibirnos, y para no sacarte más tiempo, si querés, yo voy apagando mi cámara y vemos tu presentación, que es lo que es lo importante. Perfecto, voy a compartir esto aquí ahora. Dale. Está todo en orden, ¿no? Se ve perfecto. Perfecto. Sacaré estas barras aquí de abajo, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a comenzar. Listo, yo me silencio. Bueno, L, voy a hablar un poco acerca de dónde empecé y cómo llegué hasta donde estoy ahora, actualmente, así que he recorrido creo que bastante en mi corta carrera. Y bueno, el título es Cytogenomics, y creo que es una... adquirí una herramienta válida, que es medio rara en otras partes del mundo, creo que. Cuando la gente me pregunta qué hago, y hago esto, hago aquello, y que también hago citogenética, me miran un poco medio raro, porque no es muy común, especialmente ahora, donde todo el mundo está enfocado con los análisis de computadoras, esas cosas. Entonces, eso también me ha abierto bastante puertas alrededor del mundo. Mi línea de investigación, que yo tengo interés, son consumas sexuales, y básicamente uso las saltamontes y grillas. Últimamente un poco de los ófilos también, colaboraciones con gente de Brasil y de Estados Unidos. Y últimamente empecé cuando vine aquí a Uppsala, el lugar donde estoy acá, Uppsala, Suecia, a trabajar un poco con pájaros también, porque el lugar donde estoy, el supervisor, es trabajar mucho con aves. Así que, bueno, ya les voy a mostrar algunas cosas tal vez. Bueno, sí, bueno, yo soy de, para que todo el mundo sepa más o menos, soy de Paraguay, es una ciudad de aquí, más o menos frente a Corpus, hay misiones, muy cerca de Posada, ¿no? Es una ciudad muy pequeña, que tiene alrededor de 11.000 habitantes, y es un pueblo chiquito, donde todo el mundo se conoce, así que es un pueblo muy tranquilo. Y, bueno, yo empecé la carrera de genética en, creo que fue en marzo del 2005, y después terminé la carrera en 2011, fue cuando recibí el título de licenciado en genética, en diciembre del 2011. Luego, en marzo del 2012, empecé a estudiar maestría en Brasil, me había mudado creo que en febrero, enero, febrero de 2012, y en marzo ya estaba comenzando mis estudios de maestría. Eso finalicé en febrero del 2014, y ahí nomás sobre el pucha, ya le enganchamos el doctorado, que empezó en, que empecé en marzo del 2014. Y, bueno, yo estuve casi tres años y un poquito, para finalizar el doctorado, que fue en diciembre del 2017. Ahí en diciembre del 2017, también el doctorado, y también estuve un poco en Brasil, hasta creo que mitad de año. Y, bueno, en julio del 2018, empecé una posición postdoctoral aquí en Suecia, en la Universidad de Opsala. Y, bueno, hasta este año, hasta esta mitad de año, estuve como postdoc, y ahora como investigador, que va hasta diciembre. Y, bueno, ahora voy a empezar como principal investigador, BI, a partir del 1 de enero del 2021. Así que voy a empezar mi propio grupo, y, bueno, ya me voy a hacer yo mi autogéfe. Así que está bueno, por un lado. Bueno, más o menos vamos al punto, ¿no?, que por ahí a todos les va a interesar, o sea, qué es lo que hago, y qué es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es evolución de cromosomas sexuales, para eso uso saltamontes y un poco de grillos. Y por ahí todos ustedes ya saben, más o menos, o la mayoría que los cromosomas sexuales se originan a partir de un par de autosomas, como vemos aquí. Cuando uno de los cromosomas, lo que le llamamos proto-cromosomas sexuales, por ejemplo, proto-I, acumula un gen, o una LELOX, que lo denominamos antagonista sexual, que tiene un fitness opuesto a un de sexo. Eso quiere decir que es perjudicial para uno de los sexos, y benéfico para el otro. En este caso, para la mancha, ¿no? Eso crea una región de libre recombinación, que mostramos aquí en azul, que hace que esa parte, donde está el gen que se ha adquirido, no recombine. Posteriormente, y eso aquí lleva a una denominación sexual semicromosómica, ¿no? Posteriormente lo que sucede es acumulación nuevamente de otros genes antagonistas sexuales, y esa región de libre recombinación se expande aún más. ¿Qué es lo que pasa después? En un siguiente paso, se empiezan a acumular repeats, de nead repetitivo en general, y a veces puede ocurrir también una inversión que cambie totalmente la posición de los genes antagonistas sexuales. Eso expande la región que es libre recombinación ahora y crea un cromosoma sexual altamente diferenciado, que sería el EQI, ¿no? Generalmente este cromosoma I es muy pobre en genes, heterocromático, y donde tiene mucha acumulación de nead repetitivo, que prácticamente destruye todo, ¿no? Se mete adentro de los genes y tiene efectos, por ejemplo, en la expresión génica, altera todo. Y a consecuencia de eso, lo que sucede es que el cromosoma X tiene que compensar eso, ¿no? Y a lo que le llamamos compensación de dosis, que es un mecanismo justamente para igualar las presiones génicas que son perdidas justamente por el E y trata de igualarlo también con los autosomas, porque en los autosomas tenemos una dosis contra uno. Entonces, eso crea un problema, ¿no? Y como vemos generalmente en mamíferos, ese cromosoma I es más pequeño que el cromosoma X, con muchos repeats. Y si ese proceso continúa, porque lo que pasa es que la selección natural no puede eliminar todo lo que es detimental, porque en la combinación no lo ve, entonces empiezan a acumular genes o cosas que son muy perjudiciales para el E, ¿no? Lo que pasa es que a veces, inclusive ese cromosoma I puede perderse dentro de la población o inclusive en algunas especies, ¿no? Que llevan un sistema de determinación sexual de X y 0. Y eso es justamente lo que vemos nosotros en saltamontes, en hemíteros, en otros grupos de insectos como cucarachas también, por ejemplo, ¿no? Y lo que vemos es en saltamontes, si ustedes ven escarotípicamente los, o el conjunto de cromosomas en saltamontes, es muy aburrido, diría yo, ¿no? Porque la mayoría de las especies, con grado número por lo menos tiene 11 pares de autosomas, son todos iguales, que lo podemos agrupar inclusive por tamaños, ¿no? De los mayores a los menores. Y la diferencia entre macho y hembra es la única presencia de consumo de equino y macho y una doble dosis en la hembra. Entonces si vos le mirabas de ese aspecto, decís, oh, qué aburrido los comosomas de autócter, no tiene nada, o sea, son todos iguales y nada, ¿no? Pero eso no es en realidad lo que pasa, ¿no? Este es un paper, ¿no? De Helio Castillo, del finado de Corvidú y de Laron, en donde podemos ver que, lo que pasa es, por ejemplo, con muchos ortópteros, es que existe un tipo de reciclado de comosoma ahí en muchas especies, y esto es muy evidente en las especies neotropicales, lo que pasa es que ese cromosoma sexual del ancestral X, que es X0, ¿no? Se fusiona con uno de los autosomas, y eso lleva a un cromosoma X metacéntrico, y a un cromosoma Y submetacéntrico, que lo llamamos Neo-QI, ¿no? Este es un proceso medio, bastante complejo, que no voy a tratar de explicarlo, ¿no? Pero esa fusión hace que se reorigine un cromosoma Neo-I, no es en el saltamonte, ¿no? Lo que sucede después es, por ejemplo, un segundo evento de fusión de este, con un suma Neo-I, con un segundo par de autosomas, y eso lleva a un sistema sexual múltiple, ¿no? Lo que vemos nosotros normalmente, es un sistema X1, un X2 y un Y, ¿no? Que es ligado exclusivamente al match. Y ese proceso es lo que particularmente a nosotros creo que nos interesa, ¿no? Particularmente lo que más me interesa es, o lo que he trabajado mucho durante mi maestría y mi doctorado, es acerca de la evolución de Neo-Satélite, ¿no? Y cómo eso afecta la evolución de los cromosomas sexuales, y también si ver si eso de Neo-Satélite, o si el cromosoma ahí actualmente es una trampa para lo de Neo-Satélite. Cuando hablamos de satélite, por ahí ustedes se van a imaginar qué es, podría ser tipo uno del episodio de Star Wars, ¿no? De la galaxia. Pero en realidad no es nada de eso, sino lo que nosotros vemos en intentar la evolución de un tipo de secuencias que es muy abundante en el genoma. Si ustedes se imaginan que, o lo que sabemos en realidad que el DNA de la mayoría de las especies compone una porción muy grande de repeats, de DNA repetitivo, que es lo que llamamos nosotros, por ejemplo, transposones, que son secuencias que están interpuestas alrededor del genoma. Aquí, por ejemplo, en verde y en roja están alrededor del genoma y que son, por ejemplo, los transposones y los retrasposones, ¿no? Después hay también otra secuencia que es muy pobremente caracterizada en los genomas, que son las secuencias repetidas en tandem, que se llaman tandem repeats, ¿no? Aquí representado en azul. Y dentro de las secuencias repetidas en tandem, una de las clases de repeats son justamente los satélites, ¿no? Generalmente tiene una organización muy compleja de sus satélites y se ubica generalmente en los centrómeros como son, que tenemos un ejemplo del centrómero humano. Están muy enriquecidos, o sea, prácticamente los componentes estructurales de los centrómeros, también están en los telómeros y principalmente se acumulan en los formosomas sexuales, en la verticalidad de estereocromática. Lo que pasa es que estos genomas satélites tienen una organización muy compleja que son organizadas en tandem, por ejemplo, aquí vemos que se realizan, por ejemplo, el alfa satélite humano, es una secuencia de 170 par de bases que se llama un monómero y que eso se repite una y otra vez cientos de miles de veces en el genoma, ¿no? Y existe una variación importante entre cada uno de los tipos de secuencias de los monómeros, ¿no? Que hace que eso sea muy difícil también de ubicar o no de ensamblar. También sucede que esas secuencias o este bloque repetitivo en tandem forman una organización aún más compleja de lo que llamamos high-order repeats, o sea, organización de un bloque de monómeros que se repiten en tandem y otra vez después de eso hay otro tipo, o sea, el high-order repeat inclusive puede organizarse incluso en tandem, ¿no? Que lleva una sensación muy compleja y eso se repite millones de veces en el organoma y cuya variación incluso es entre el 80% entre el 80% del 20% más o menos. Eso hace que esta secuencia sea muy difícil de ensamblar en realidad porque el ensamblador cuando vas a intentar ensamblar una secuencia que son así muy largas repetidas muchas veces, ¿no? Y que tiene mucha variación en el ensamblador que hace se queda loco y no sabe dónde ponerlo porque no sale dónde le coloco esto en el telómero, en el medio, aquí o allá, y entonces se pierde. Entonces lo que pasa en la mayoría en los proyectos de secuenciación de genomas es que esto queda un poco olvidado, ¿no? Porque es muy complejo de estudiarnos, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es justamente esto, Cómo varían estos satélites alrededor de genomas y especialmente los consumos sexuales. Y para eso uso una combinación de herramientas citogenómicas a lo que llamamos citogenómicas, ¿no? Que es citogenética y genómica, prácticamente, obviamente, dicho. Esto es un trabajo que fue publicado hace dos años atrás, en donde nosotros intentamos entender la evolución cromosómica de una especie particular que también hay por misiones, que se llama Rondelosiaveri, que tiene una distribución bastante grande, diríamos más o menos, del centro de Brasil, que es allá de Minas Gerais, y allá de que creo que hasta Buenos Aires, si no mal lo recuerdo, o ahí darlo, después me corrigir. Y lo que pasa con este sistema sexual es que el nuevo equí, como ya lo había explicado, se formó por una fusión entre equilautosoma, ¿no? Después hubo una reducción de recombinación, y esto ocurrió por una inversión periscéntrica muy grande en el cromosoma ahí, como vemos aquí, que cambió la posición del centrómeno hacia la región, cambió la posición del centrómeno por la inversión, y también el número de brazos, anteriormente teníamos solamente un cromosoma con un brazo, ahora tenemos un cromosoma con dos brazos, que solamente recombina en la parte distal, en los que hemos distal de estos cromosomas, que recombinan, o por lo menos tienen contacto a lo largo de la meiosis, y después de eso creo que hubo, lo que pensamos que hubo es una heterocromaternización del cromosoma ahí, y eso es totalmente diferente ahora, eso es lo que vemos, esto fue ya visto allá por la década de los 60, en los 70, justamente por citogenetistas argentinos, uruguayos, también Helio y el laboratorio largo lo había estudiado mucho un tiempo, entonces nosotros lo que estamos interesados es ver justamente qué tiene ese cromosoma ahí que lo hace tan diferente, y como vemos que ese I en realidad tiene muchos repeats, y es totalmente heterocromático, entonces nosotros focamos en los satélites porque justamente a los satélites les gusta estar en esas partes heterocromáticas del fenómeno, y para eso lo que hicimos es aislar toda la cantidad de repeats que podíamos en aquel momento, de satélites en el genoma, y usamos eso como sonda después para mapearnos los cromosomas y ver cómo estaban organizados eso, y si había una variación o no, y lo que encontramos es que de 10 satélites que conseguimos aislar del genoma en ese momento había 2 que están representados aquí en rojo y en verde que eran exclusivos o que son exclusivos para ese cromosoma en la figura B, pero lo que veíamos me acuerdo que esto durante la maestría que hice que había una variación importante entre diferentes individuos y me acuerdo que mi supervisor no, por ahí le habrá hecho una macana con la sonda y yo no, no es la misma sonda es la misma sonda en varios individuos y tenemos esta variación enorme entonces lo que hicimos es estudiar esos cromosomas tanto en mitosis y en mitosis y la variación era enorme había cromosomas que tenían una variación dentro de los embriones a lo largo de la meiosis entonces nosotros lo que vimos de acuerdo con la frecuencia de esos cromosomas en diferentes estados tanto mitóticos como mitóticos es proponer una hipótesis para el origen de esos cromosomas lo que creemos nosotros es que la variante que primero apareció probablemente fue esta variante aquí 1 porque nosotros encontramos como 5 diferentes variantes dentro de la población de Río Claro de San Pablo esa es solamente una población a lo largo de la distribución de la especie y lo que pensamos es que hubo la acumulación o el origen de estos dos satélites primeros aquí después lo que proponemos es que hubo una inversión en realidad son 3 inversiones paracétricas muy grandes en el cromosoma ahí 3 inversiones totalmente independientes de una a las otras que desplazó la posición de estos marcadores por ejemplo hacia el medio un poco más hacia el medio hacia el estado eso nosotros lo vemos en los embriones en los embriones mitóticos y también en la meiosis y encontramos que la variante 2 es esta que está aquí la del medio es la más frecuente en los adultos machos después había otro tipo de variante inclusive que le llamamos variante 4 que aparentemente hubo una inversión paracéntrica paracéntrica en este caso que involucra los dos repeats en este caso porque hubo un cambio de una rotación de la posición de estos marcadores y también acumulo de otros tipos de satélites que no son exclusivos para el cromosoma ahí pero que en esta variante están y eso hizo que inclusive el cromosoma ahí se agrande mucho más en tamaño sea mucho más grande que la otra variante y eso es muy evidente cuando comparamos diferentes tantos meiosis y mitosis de estos altamontes después hubo una otra variante que nosotros no sabemos no pudimos colocar no sabíamos dónde colocarla que es otra variante que no se ajustaba a ninguna de estas en el cual el cromosoma X el cromosoma Y perdón durante meiosis que lo que hace él se pliega sobre sí mismo y lo que creemos que probablemente eso ocurre por la acumulación de repeat y probablemente porque tiene muchos repeat y que son muchos iguales hay una recombinación intracomosómica eso es una hipótesis esto es medio es una hipótesis que yo tengo o sea nunca lo testé pero probablemente eso sea eso y si hay recombinación intracomosómica hace que esos repeats se propagan en ese cromosoma e inclusive vemos que ese cromosoma ahí cuando se agrega al medio así se rompe totalmente formando tipo unas pequeñas bolitas que creemos que sería una conexión de las partes que son más condensadas y la parte heterocromatina y después la acromatina la más delgada y creemos que esto es debido al resultado de las inversiones paracéticas que ocurre todo el tiempo en estos fichos bueno después pasamos a otro análisis seguido de la misma especie ya esto lo hizo Ana Ferretti una alumna de mi supervisor de mi supervisor que fue durante la maestría de doctorado y yo ayudé un poco en la parte bioinformática aquí lo que fuimos es a un análisis más exhaustivo de la composición de estos ordenar satélites en nuestros genomas y también en nuestros pozones y lo que vimos es analizando macho y hembra lo que vimos es una acumulación importante estos son satélites unos 54 o 56 satélites diferentes detectados en los genomas de macho y hembra lo que vimos era que los machos en realidad tienen más satélites que las hembras cuando ves este plot aquí que representa a un lado la divergencia de la secuencia de consensos de las copias en realidad contra los consensos de los diferentes satélites y la proporción genómica cuando vemos eso vemos que hay una proporción o una acumulación de más repeats en el macho y la hembra y pensamos que eso era justamente por el cromosoma sexual el cromosoma en este caso que acumuló más repeats a lo largo de su evolución pero cuando comparábamos los transposones es básicamente el mismo plot aquí tenemos proporción genómica aquí tenemos divergencia de las diferentes diferentes copias de elementos taponibles que existen en el genoma vemos que esa variación tanto para macho y hembra no es muy grande entonces nosotros pensamos o creemos que la mayor contribución para ese consumo sexual son los satélites y ahí veíamos que hay un 13% más de denas satélites en macho que en hembra y que en realidad los elementos taponibles solamente varían un por ciento entre sexos después también lo que vimos es que cómo era esa acumulación de secuencias en el gosoma lo que hicimos es ver cuántas secuencias eran específicas para ese gosoma en particular y encontramos algunas en este caso siete que eran muy específicas para ese gosoma sexual y lo que vemos en realidad es que las hembras también tienen copias de ese pero mucho menos en menor cantidad y no están muy amplificadas como en el gosoma aquí lo que vemos es un plot que compara esa misma secuencia por ejemplo los satélites 3 aquí lo llamamos son diferentes satélites y lo comparamos para macho y hembra en realidad lo que vemos es por ejemplo que algunos satélites están muy amplificados en tanto el macho y hembra pero tienen una parte que son muy específicas del macho en este caso por ejemplo hay un satélite donde tienen casi nada amplificado en la hembra pero en el gosoma sexual el i está muy presente o sea hay una amplificación y la amplificación parece muy reciente porque esto es divergencia divergencia de las copias con relación a la secuencia de consenso y esa variación está más o menos alrededor del dependiendo del repeat es muy reciente o sea de 0 y 5% entonces quiere decir que esas copias fueron recientemente verificadas dentro del fenómeno en el gosoma y se aplica para los otros plots también entonces después fuimos a ver qué pasaba a nivel gosómico o sea si lo que veíamos por bioinformática en realidad eso era real a nivel gosómico lo que hicimos es mapear todos esos 56 satélites en los gosomas en los gosomas de la especie donde lo se había ahí pero primero usando aquella variante tipo 2 que era comúnmente la más común que se publicó en el pepe pasado mío que lo había mostrado y usar eso para ancorar las otras repeticiones y lo que veíamos en realidad lo que hay es una overdose de satélites en relación a las otras regiones de genoma o sea hay una cantidad enorme de satélites que están por todos lados en el gosoma sexual y después también vimos contando embriones mitóticos que hay por lo menos 5 o 6 variantes diferentes 6 diferentes gosomas segregando en esa población y todo sucede gracias a esa variación enorme es el resultado de la acumulación y amplificación de satélites y probablemente de otros regalos como ya lo habíamos dado inversiones paracéntricas que creó todas esas variantes que hay y esto es solamente en una población de Río Claro de San Pablo no sabemos si otras poblaciones de Brasil o de Argentina también llevan este tipo de variantes o si es exclusiva de la población y esto es interesante porque con esto usando bioinformática y citogenética nosotros estamos viendo realmente cuál es el rol de estos satélites para la evolución de estos cromosomas sexuales y cuál es el impacto que ellos tienen para macho y hembra otra vez ahora cuando para los grillos que también he usado citogenómica durante mi doctorado también testamos si hay una diferencia entre macho y hembra aquí vemos cromosomas sexuales de una especie de grillos de cromosoma I en donde vimos más o menos 49 satélites de los cuales todos estaban en cromosoma I y muy amplificados enriquecidos en cromosoma I y después queríamos ver también si si esa acumulación afectaba a la diferenciación entre macho y hembra en la cantidad de satélites lo que hicimos es QPCR en este caso para algunos satélites porque es imposible hacerlo todo entonces y seleccionamos satélites más grandes por ejemplo acá hay una alrededor de 10 satélites satélites más grandes en tamaño eso que va de 50 para el base para arriba nos lo comparamos entre macho y hembra lo que vemos en realidad es que hay una acumulación mucho mayor que va por ejemplo de 0 hasta 10 veces más en macho y hembra y eso es todo solamente por la presencia de los cromosomas sexuales y la acumulación de satélites entonces lo que vemos en realidad es que parece que tanto en saltamontes y en grillos lo que sucede es que hay una acumulación de satélites no sexuales y eso hace que se dispare justamente probablemente muchos satélites se originan en esa parte y hay un centro de dispersión de esos cromosomas a partir de otras regiones se originan ahí y se dispersan a lo largo del genoma bueno y solamente ahora para contarles más o menos dónde estuve para romper un poco el hielo tal vez fue un poco de información mucha información para mostrarles dónde yo empecé yo empecé en el laboratorio de genética evolutiva del sexto piso en el laboratorio de Dardo Dardo fue mi director de tesis junto con Elio que está aquí en el medio y bueno eran los chicos que estaban en ese momento en el laboratorio están ahí en las fotitas nos divertíamos bastante creo que fue muy divertido fue un año muy lindo que he pasado ahí así que bueno después para la maestría porque yo había terminado mi defendí mi tesis creo que en diciembre del 2011 luego me mudé a Brasil en enero y empecé mi tesis en marzo del 2014 y fui a trabajar en el laboratorio de Diego Cabral de Menos esto aquí creo que era el grupo cuando recién empezaba allá en el 2012 porque justamente Diego fue contratado también el mismo año en la universidad y bueno éramos los primeros estudiantes la primera experiencia de él en el laboratorio y bueno ahí fue donde aprendí la mayor parte de lo que es citogenética molecular Diego es un mentor muy bueno es un chico muy bueno si quieren pueden contactarlos si no están interesados van a ser citogenómicas él hace citogenómicas de insectos así que saca como somos a todos a todos los bichos que a todo tipo de insectos que hay tiene una experiencia muy buena con como somos así que si a alguien le interesaron sacarlo como somos de un insecto pueden contactarlo a alguien seguro que lo sacan también después en la maestría cuando estaba en la maestría me dijo Diego cuando estaba casi al final me dijo bueno aquí ya aprendió bastante ¿por qué no te vas afuera del país por lo menos uno o dos meses a ver si aprendió una cosa y bueno y ahí fue cuando me fui a República Checa creo que fue eso allá por el 2000 a final del 2014 creo que septiembre más o menos un país muy muy bonito para conocer ahí fui al laboratorio de Frantesec Marek donde él trabaja mucho con mariposas y polillas ¿no? especializan con los homosexuales de eso haciendo citogenómicas trabaja mucho con backfish y ahí fue donde yo me fui a aprender a hacer backfish el laboratorio de esta señora aquí es una figura muy interesante muy simpático así también los que están interesados también puedo contactarlos muy buena persona y bueno después me volví creo que para defender mi tesis lo había defendido mi tesis de maestría creo que en febrero del 2014 ¿no? y ya en marzo del 2014 ya ahí nomás ya empecé también en el laboratorio mi doctorado también en el laboratorio de diogo entonces es una foto más reciente de hace dos años cuando yo todavía estaba más o menos dando vueltas por ahí y bueno esa fue mi tesis también fue una etapa muy importante en mi vida o sea tengo muchos amigos ahí en Río Claro en San Pablo siempre colaborando con Dios también que Dios es una muy buena persona para trabajar y también es un muy buen mentor porque me dijo también lo mismo cuando estaba allá más o menos en el año 2015 me dijo ¿por qué no te vas afuera de vuelta a hacer una parte de tu doctorado? porque hasta el momento era todo todo citogenética citogenética molecular no tenía ninguna experiencia con bioinformática me dijo estaría bueno que te vayas qué sé yo por lo menos un año fuera del país y te va a decir aprender unas cosas y después volvés me dijo y bueno sin problemas de qué hay que hacer bueno tenía que escribir un proyecto a FAPESTI que yo ya era becario tanto la maestría como un doctorado de FAPESTI que se lo organizó en San Pablo que organiza o que paga becas y proyectos en el estado de San Pablo y bueno escribí un proyecto y tenía que contactar a una persona había contactado varias personas en el mundo todas me dijeron que sí 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 puede venir otras me dijeron que no bueno después tuve que elegir en una de esas apareció Bernardo Lemus me dijo sí venite no sé qué bueno ahí fui a parar bueno y era Boston Boston una ciudad muy bonita era Harvard University Boston Harvard University Boston Celtics Los Petros Rexhawks bueno era una ciudad que llamaba mucho la atención entonces bueno vi también que me gustan un poco los esportes bueno me fui ahí fui a parar en el laboratorio de Lemus Lab en Harvard University actualmente él está en la escuela de Harvard Chan Public Health en Boston en Massachusetts y bueno ahí es donde más o menos tuve más contacto con bioinformática donde fui aprendiendo algunas cosas y bueno la mayoría de las cosas en realidad que sé ahora tampoco es que sea un bioinformática yo no sé un bioinformática así claro ¿no? porque solamente se hace algunas cosas y si me acuerdo un poco también lo sé pero bueno ahí he aprendido bastante como analizar genomas transcriptomas y todo lo que tiene que ver con la parte genómica bioinformática y bueno después me volví creo que para defender mi tesis ya directamente a San Pablo de vuelta al laboratorio de Diego defendí la tesis fue en diciembre del 2017 después estuve dando unas vueltas desde diciembre del 2017 hasta mitad del año 2018 en el Brasil y uno antes de empezar mi doctorado y también pasé por el laboratorio de María Vibranosky que es en la OPSP San Pablo ella tiene experiencia con drosófila especialmente en la expresión genica durante la espermato genesis de drosófila si alguien tiene interés en eso pueden contactarla también una muy buena persona es un grupo muy simpático muy bueno que también tenemos colaboración con ella y fue donde aprendimos un poco de drosófila estuve cuatro meses ahí dando vueltas y después de eso me vine por acá para Opsala University esta es una una foto en el verano de Opsala probablemente la foto más más típica de la ciudad que está el castillo y bueno yo empecé un postdoc aquí en julio del 2018 y hasta mayo de este año cuando me volví un investigador en el mismo laboratorio y hasta donde estoy ahora esto fue muy interesante porque cuando había terminado mi mi doctorado había había que hacer y yo creo que llegué desde Estados Unidos a mitad del año en julio a Brasil y ya tenía programado mi tesis en diciembre del 2017 y bueno ahí en más o menos entre esos cuatro o cinco meses me entró una desesperación no sé qué hago ahora o sea a dónde voy se termina mi beca y bueno algo tendría que hacer y bueno ahí contacté con la gente de aquí de Suecia ya tenía un proyecto y a la vez también María fue María Ibranowski esta señorita de aquí ella fue mi fue parte de la banca de mi tesis y ahí viendo los trabajos ella hace prácticamente bioinformática pero vimos trabajo de sitios genéticos y dijo ah mira qué interesante yo tengo un problema muy interesante en los óptiles que quiero testar el problema es este esto aquello pero no tengo nada ninguna experiencia en sitios genéticos qué tal si venís un poco aquí nos enseñe a nosotros y no sé si quiere hacer un un también aquí conmigo que hay problema bueno escribimos un proyecto también pero le dije yo que ya tenía un contacto con gente de Suecia que estaba esperando resultados pero sí no hay problema igual ahora después si sale decidí qué hacer pero me fui ya pasé cuatro meses y bueno obviamente salió todo lo de Suecia y bueno ahí me mudé eso es más o menos de cómo más o menos yo llegué esa es la historia de cómo yo más o menos llegué hasta aquí haciendo un poco de todo de cómo somos en informática bueno actualmente ahora que lo que estoy haciendo es o lo que voy a hacer en realidad es que conseguí un starting grant que de cuatro años acá en Suecia que es un un grant para jóvenes investigadores sería que te permite cubrir tu salario y también te dan un poco de dinero para formar tu propio grupo y seguir tu propia línea de investigación bueno esto voy a empezar ahora el primero de enero 2021 ya con mi propio grupo de investigación lo que les quiero mostrar es aunque lo que estoy interesado en cambiar en este proyecto es continuar con los somos homosexuales pero entender un poco los mecanismos moleculares y las consecuencias evolutivas de estos somos homosexuales nacientes en ortóptero y lo que les voy a mostrar es un overview de cómo los somos homosexuales evolucionan y cuáles son las principales hipótesis que sostienen o que reyectan ciertos modelos luego les voy a hablar un poco de cuál es el modelo que estoy usando que es este saltamonte que está aquí los datos que estoy generando que ya lo he generado y algunos resultados que pudo tener hasta ahora usando este modelo biológico bueno ya lo habíamos mostrado cómo es el proceso de evolución de cromosomas sexuales a través de la acumulación de alelos antagonistas sexuales supresión de la recombinación una acumulación de repeats y algunas veces desaparición pero lo que pasa aquí es esto es lo que pasa comúnmente alrededor del largo de la vida esto es cierto para losófila para pájaros para ranas para lo que quieras este modelo de cómo evolucionan los somos homosexuales pero el problema mayor es que tenemos nosotros que estudian los somos homosexuales que tratan de entender este proceso por qué algunos cromosomas actualmente se someten a supresión de recombinación y degeneración y otros no cuando habla de degeneración significa pérdida de genes acumulación de repeats en el caso y por qué o algunos cromosomas actualmente sexuales se someten a completa dosis de completación de dosis mientras que otros no eso es son más o menos las preguntas que yo voy a tratar de responder con este proyecto nuevo bueno una de las razones de por qué esto sucede o por qué es muy contravencial de por qué algunos cromosomas sexuales se someten a supresión de recombinación y degeneración mientras que otros no viene justamente de estudios alrededor de diferentes especies ahí viene la gente y hay más o menos unas cuatro hipótesis para entender este proceso una de las cuales viene de estudios en pájaros que dice que en realidad lo que hay es una evolución de genes que son cejados del sexo y esto hace que se elimine la selección antihóptica sexual y por lo tanto se remueva la ventaja de la supresión de recombinación pero esta hipótesis nos apoya esto no es cierto para víboras por ejemplo después viene la gente de sapos de ranas y dice que en realidad lo que sucede es que por qué algunos recombinan no es que a veces hay eventos raros de recombinación antes del QI y que previene la degeneración fundamentalmente de los cromosomas sexuales después viene la gente de plantas y de hongos que dice no que en realidad lo que hay es una fuerte selección para mantener genes estando en el en el posoma el W o en el I y que eso hace que actualmente no degeneren porque hay una esto es debido a la fase aplode long aplode larga en la cual se someten estas especies y con una fuerte selección para mantener estos genes ahí después viene la gente de peces que dice no que hay una diferencia en realidad en el grado en que el conflicto sexual entre especies o poblaciones podría llevar a diferencias en el grado de supresión de ruminación del cromosoma entonces como ven esto es realmente un punto un área muy caliente para la evolución del cromosoma sexual lo que necesitamos en realidad es más estudios y para poder testar estas diferentes hipótesis en relación a la compensación de dosis porque algunos cromosomas evolucionan a la compensación de dosis y otros no esto viene principalmente de los estudios por ejemplo de los zófila mamíferos y C elegans lo que vemos es una compensación de dosis total del cromosoma por ejemplo de los zófila vamos a este punto que es más fácil de entenderlo tal vez o más fácil de ejemplificarlo donde hay una por ejemplo una hipertrescripción del cromosoma X que trata de compensar la expresión o la pérdida de genes del Y para intentar igualarlo con la expresión génica de autosomas bueno pero esto no es tan así lo que pasa por ejemplo en otros cromosomas sexuales por ejemplo en el cromosoma W del chicken por ejemplo del gallo que dice en realidad que no todos los genes son dosis sensitivos o sea que no hay una dosis completa o sea no hay una hipertrescripción del cromosoma X sino que esto es gen por gen después viene la gente de PESA nuevamente y dice que la dosis génica en realidad o la acumulación de genes es dosis sensitivas porque ellos son preferencialmente mantenidos en estos cromosomas homosexuales entonces como verán estos datos lo que lleva es a sugerir que estos mecanismos no son totalmente exclusivos porque tanto dentro de los mamíferos por ejemplo el gallo y otros vertebrados usan diferentes estrategias esto es nuevamente un hotspot porque lo que necesitamos es para poder testar esto necesitamos más estudios para poder tratar de diferenciar cuál de estas hipótesis podría ser más correcta o no y lo que necesitamos en realidad es estudiar especies donde los sistemas sexuales son de muy reciente origen que se originaron muy recientemente para intentar decidir el proceso de compensación de dosis en tiempo real o por lo menos una aproximación más clara a lo que sucede porque todos estos estudios vienen de cromosomas sexuales que son muy antiguos que llevan miles de años de evolución y ya lo que habíamos es el proceso final entonces lo que estaría bueno es estudiar procesos en donde los cromosomas sexuales se originaron recientemente bueno para eso lo que voy a hacer o intento hacer es estudiar un cromosoma sexual o cromosomas sexuales que vienen de una especie de Santamonts australianos este es que son morabinos especies son un grupo de morabinos de Santamonts morabinos australianos dentro de un grupo que se llama esos complejos de especies que se llamaban de Melilla biática ese grupo de especies en realidad o complejos de especies tenemos alrededor de 11 cromosomas razas cromosómicas o especies como quieran llamarlo depende de cómo definirse el concepto de especie pero nosotros llamamos razas cromosómicas porque son diferenciadas por lo menos o cada raza se diferencia una a otra por por lo menos un cromosoma un arreglo cromosólico entre ellas lo más interesante es que hay algunas especies que son que tienen cromosomas sexuales por ejemplo aquí el P45BXI el P24BXI está aquí y el P25 o sea P25 eso significa que es provisión ataxa o sea todavía no está definido el nombre de las especies y esto va a ser un poco contrarrencial a lo largo del tiempo si cómo llamarlos especies o no entonces lo definimos como razas cromosómicas y lo que es interesante es que estas razas surgieron en un tiempo evolutivo muy corto de menos de 3 millones de años estas especies que tienen cromosomas sexuales y lo más interesante es que los cromosomas sexuales se originaron 3 veces independientemente a partir de la fusión de una especie con sistema sexual aquí es el ancestral con uno de las autosomas varias veces y ahora tienen neoporzomas sexuales de muy reciente entonces como este sistema es muy reciente lo que me permite a mí es ver cómo evolucionó o cómo evoluciona la recombinación en estos sistemas que son muy recientes y también la compensación de dosis entonces mi pregunta es cuál o cómo se cómo se suprime la recombinación entre estos como somas que se originaron recientemente cuán rápido se establece la compensación de dosis si las hay o si no las hay porque no sabemos si hay o no compensación de dosis en estos entamontes y cuán rápido estos cromosomas neo-I desgeneran después de la del evento fusión o sea eso es interesante porque me permite por ejemplo hacer a mí comparaciones de este sistema sexual aquí que ahora es I pero que en realidad es el 7 en el estado ancestral o sea me permite hacer la comparación entre el estado ancestral y la condición derivada ahora y esto lo puedo hacer independientemente para los otros tres sistemas sexuales y también lo puedo comparar entre ellos eso es básicamente la pregunta que tengo ahora para este proyecto entonces a lo que le voy a mostrar ahora esos son algunos resultados y qué datos he generado que tal vez sean importantes para ver algunos que están interesados en la asamble en genómico y cómo montar genomas y cuál podría ser una herramienta o una metodología para el ensamble de genomas y obtener el ensamblaje a nivel cromosónico entonces lo que hicimos es secuenciar varias especies por Tenex Genomics Linker Breaks es una tecnología que ya le voy a mostrar después más adelante cómo funciona más o menos entonces secuenciamos los genomas de varias especies o razas en este caso macho y hembra también tenemos datos de transcriptomas de macho y hembra para estas dos razas cromosómicas que son P24X0 y P24XI macho y hembra diferentes tejidas tenemos más de 100 individuos resecuenciados aproximadamente a 20 veces cobertura de 11 diferentes razas o especies de estos morabinos saltamontes para estudiarlos a partir de genéticas poblaciones también tenemos Long Rit Pac-Bio para asamble genómico de alta calidad para dos actualmente para estas razas que son macho y hembra para el niño XI tenemos High Seed Data que ya les voy a mostrar qué es para estas dos razas XI y X0 para P24 macho y hembra que usamos para hacer scaffolding y obtener una mejor ensamble de calidad y lo que voy a hacer más adelante si el dinero me ayuda es secuenciar más individuos a las otras razas con los homas sexuales usando Hi-Fi Reads que es un nuevo método en realidad es lo mismo que Pac-Bio pero produce Reads con más calidad y nuevamente citogenética más después porque lo que me interesa es justamente ver después cómo es o cómo evoluciona la recombinación la evolución citológica cuando en qué momento la meiosis empieza y cuando termina y cuáles son los mecanismos cómo funciona esto recombinación de estos altamontes bueno lo que voy a comentar es cómo funciona esto Tenex Genomics por ahí es un poco nuevo para algunos es una tecnología que ha surgido en los últimos tres o cuatro años tal vez atrás y es un sistema muy bueno porque te permite obtener asamblaje mucho mejor que por ejemplo Illumina debido a lo que les voy a mostrar ahora lo que hace esta tecnología es usa unas bolitas que son de cromio que están aquí y esas bolitas de cromio tienen un barcode que son unas etiquetas y qué pasa esos barcodes y esas bolitas son pasadas en el sistema por el método y después se introduce el ADN aquí que es lo que pasa con el ADN o sea la molécula se une a estas a estas gemas que obtienen el cromio después se le produce una sustancia que tiene aceite y eso hace que justamente tanto la bolita de cromio con solamente una cadena de ADN o sea con una molécula de ADN una molécula de ADN se queda adherida a eso a esa gema después lo que sucede es todo eso se colecta entonces ahí queda cada molécula de ADN queda justamente separada dentro del aceite después eso pasa por un sistema de incubación en donde se elimina la gema pero queda cada molécula de ADN queda dentro del aceite y eso es lo que se hace después se amplifica y se termina y lo que pasa es que durante el proceso de su amplificación PCR del propio secuenciamiento se obtiene varias moléculas de ADN con el mismo barco y eso ayuda mucho en el proceso de ensamblaje porque cuando vos tenés por ejemplo moléculas de ADN o RITS que fueron secuenciadas y tienen el mismo barco entonces eso significa que vienen de la misma molécula de ADN entonces eso ayuda por ejemplo en el ensamblaje eso ayuda bastante comparando con ilumina aunque ilumina no tiene eso entonces el ensamblo se complica un poco entonces lo que les voy a mostrar es cómo usé esta tecnología para ensamblar genomas y esto es un paper que reciénmente fue aceptado en BMC Biology donde nosotros lo que analizamos es la porción repetitiva de cuatro especies de saltamontes de estos aquí usando estos genomas ensamblados por Tenex Genomics que conseguimos alrededor de 2.7 y 3.3 gigabases de ensambles estos son muy grandes son genomas muy grandes pero en realidad el ensamblaje no realmente representa lo que es el tamaño genómico real o sea el tamaño genómico real en realidad el tamaño genómico real es alrededor de 4 y 5 en estas cuatro especies que están aquí en cada barrita y eso lo estimamos directamente con el ensamblaje y usando también la distribución de K-mers K-mers que son lecturas son RITs cortos que después de la descomposición de los RITs secuenciados los quebramos en varios K-mers y usando eso estimamos el tamaño del genoma y lo que vemos en realidad es que después de la cuantificación del genoma tanto el ensamblaje y los RITs secuenciados vemos que hay una cantidad importante en el repetitivo que va del 60 al 75% en el ensamblaje entonces esos son genomas muy grandes y muy repetitivos que están representados aquí por diferentes tipos de transposones y también por tanto en RITs que están en el rojo y la parte que probablemente sea no repetitiva representa alrededor del 25 al 30% de otros genomas son genomas muy grandes también cuantificamos los RITs en los secuenciados RITs para comparar qué diferencia hay entre el ensamblaje y lo que no se ensambla entonces lo que vemos en realidad es que hay un aumento importante o una diferencia interesante por ejemplo en elitros un tipo de repeat y también en repeat están muy bien representados en los RITs genómicos en comparación con el ensamblaje también lo que hicimos después es mirar la actividad transposicional de TIs de elementos de los RITs genomas cuando estoy hablando de actividad transposicional significa nuevas inserciones en términos similar y lo que hicimos es cuantificar justamente esto entonces y lo cuantificamos a un nivel de divergencia al 5% que es lo que muestra aquí por ejemplo 0 al 5% estos son por ejemplo todas las superfamilias de elementos transponibles que existen en esos 4 genomas y lo que hacemos es mapearlos contra el ensamblaje y después cuantificamos la cantidad de copias que se encuentran en ese 5% de divergencia con respecto a la secuencia de consenso de cada su familia y lo que veamos en realidad es que hay una amplificación importante en ese 5% de divergencia de elementos transponibles y eso significa que por ejemplo si consideramos una secuencia de 100 par de base quiere decir que hay al menos 5 SNIP dentro de esa secuencia esto aquí representa la proporción genómica la eje de LX no hay aquí divergencia entonces haciendo esto nosotros cuantificamos una cantidad muy grande de acumulación reciente de elementos transponibles que va de 315 a 460 megabases por asamble esto es muy grande esto es básicamente el tamaño del genoma de losófila y el tamaño de otros insectos como colópteros o mariposas como quieran llamarlo hay una acumulación reciente y una amplificación importante de elementos transponibles en estos genomas de saltamontes y eso lo que creemos nosotros es que el genoma grande que tienen estos bichos en realidad es debido a la acumulación de estas pozones entre estas razas y hay probablemente una tasa de eliminación muy baja comparando con lo que se acumula también nosotros cuantificamos la cantidad de transcriptos de estos TGs en el 5% de divergencia queríamos ver en donde estos elementos transponibles están probablemente saltando entonces comparamos diferentes tejidos por ejemplo las patas las bonas y la cabeza lo que vemos en realidad no tengo ninguna figura aquí pero lo que básicamente lo que vemos es que hay una transcripción muy permisiva en las bonas entonces lo que pensamos que ahí es la gona es el lugar perfecto el ambiente perfecto en donde estos elementos transponibles se están transcribiendo y se están transponiendo alrededor de estos genomas también lo que hicimos es cuantificar los satélites que lo que hicimos es testar una hipótesis en realidad es un teorema más bien un teorema que una hipótesis que fue propuesta más o menos en los años 70 que dice en realidad que las especies no ganan ni no pierden DNA satélite sino lo que ocurre en realidad es una expansión o una contracción en el número de copias de esas satélites a lo largo del tiempo y eso llega a un perfil específico de DNA satélite entre diferentes especies agarramos y lo testamos en esa hipótesis y lo que hicimos es recuperar más o menos alrededor de 130 satélites en las cuatro especies y vimos que son todos homónomas hay en realidad unos 29 que son un poco diferentes y uno o dos tal vez específicos para cada raza lo que vemos es justamente eso se ajusta bien a la hipótesis de la librería en cual aquí normalmente tenemos divergencia y aquí tenemos la proporción genómica para cada raza cromosómica son cuatro especies los mismos satélites en las cuatro y ustedes pueden ver que en estos plots cada uno con sus respectivos colores se puede ver claramente que hay una diferencia una acumulación diferente y una expansión diferente en los diferentes de puntos de divergencia por ejemplo 0% o 50% o 40% hay una acumulación diferente de sexas justas muy bien al modelo y esto está en el PIB representa alrededor del 6 al 9% de genomas secuenciados y bueno es una porción importante de genomas también que es importante verlo ¿por qué? porque básicamente lo que estoy trabajando es con genomas muy grandes y es importante verlo eso porque si yo no tengo una notación muy buena de la parte que es más abundante en el genoma y cuando después voy a querer mirar la parte de genes se puede ver mucha de esta secuencia alrededor o cerca de los genes que puede complicar bastante la notación entonces en conclusión en esta parte lo que hicimos es anotar estos grandes genomas repetitivos en la parte de repeats y que en realidad le ayudó bastante a entender cómo estos repeats actualmente evolucionan o se distribuyen en estos genomas y vemos también que hay una reciente proliferación de un amplio número de elementos taponibles y que se transcriben más frecuentemente en las onas que en otros tejidos y es por ahí donde probablemente ellos estén saltando en los genomas y también vemos que a pesar de la reciente divergencia de estas razas como son migas hay una proliferación de unas una proliferación de satélites por expansión y contracción en el número de copias entre estos diferentes genomas que llevan un perfil específico de un satélite entre los grupos y bueno para resumir básicamente creo que eso nos hicimos un esfuerzo muy grande en anotar repeticiones a lo largo del genoma y creo que esto puede hacerse únicamente puede hacerse en cualquier lugar del mundo pero creo que Suecia ayuda bastante porque tenemos esos inviernos muy largos tenemos una foto en la ciudad en el invierno es como menos diciembre a las dos y media de la tarde totalmente oscuro entonces en el invierno hace mucho frío no hay nadie en la calle y bueno tenemos este invierno crudo con poca luz entonces nos quedamos dentro de casa y es un ambiente ideal para anotar repito ¿no? entonces ¿qué viene después con este proyecto? lo que estoy diciendo ahora ahora tengo que ver o intentando ver o intentar identificar secuencias que están ligadas al conosoma ahí o sea especificar el macho ¿no? para ello lo que estoy haciendo usando es ensambles de alta calidad o intentar ensamblar al menos estos genomas enormes ¿no? y ya conseguía ensamblar uno un ensamblaje de una hembra que tiene alrededor de casi 4 gigabases y un N50 de 155.8 megabases esto es un ensambla de muy alta calidad donde combinamos Tenex Genomic Pac-Bio y Hi-C Data que les voy a mostrar después cómo funciona esto ¿no? y cuando comparamos esto hay una diferencia grande cuando solamente por ejemplo la comparación de la cantidad de genes que son completos usando busco en los diferentes asambles o sea se mejora mucho cuando se combinan las tres tecnologías juntas la cantidad de números de genes anotados la cantidad de genes que son perdidos o que son fragmentados es mucho menor cuando se combinan estas tecnologías ¿no? entonces también tenemos otro ensamblaje de macho ahora en Progreso ¿no? que casi 5 gigabases de ensambles esto es muy grande y es muy laborioso ensamblarlo se lleva días prácticamente dos meses tres meses el ensamblador corriendo para ensamblarlo ¿no? y como pueden ver esto es la misma raza cromosómica hay una diferencia importante de más o menos casi cuatro y hay una diferencia casi de un gigabase entrando en el ensamblaje de macho y hembra ¿no? y que yo creo que debe ser debido al consumo asexual al consumo ahí que está presente de los machos ¿no? y bueno lo que hicimos lo que estoy haciendo ahora intentar tener un genoma de muy alta calidad muy alta calidad que sería ensamblaje a nivel comosómico que lo que vemos aquí ¿no? este es un ensamblaje aquí de next pack bio más es y data contra sí mismo lo que vemos aquí son estas líneas que están aquí que son los super scaffold o los cromosomas ¿no? o los modelos cromosómicos entonces básicamente ya tengo un ensamblaje que está a nivel de cromosoma ¿no? cada cuadradito de esto aquí sería un cromosoma ¿no? entonces esto es muy bueno que me va a permitir después estudiar esto que no más a nivel cromosómico con lo cual llevo mucho tiempo y esfuerzo hasta llegar a este punto así que estamos muy contentos todavía trabajando con un poquito porque tenemos que hacer una curación manual intentar mejorar este ensamble pero parece muy prometedor ¿no? bueno ahora les voy a hablar más o menos de cómo funciona esto de Hi-C que se usa para el ensamblaje el Hi-C en realidad es un método para detectar la interacción de cromatina ¿no? tiene varios usos pero nosotros usamos aquí para hacer scaffolding ¿no? y ayudar en el proceso de ensamblaje básicamente lo que funciona o lo que hace este método es básicamente una chromosome conformation capture ¿no? en realidad y lo que se hace es como en DNA en realidad en la célula dentro de la célula hay regiones en DNA donde hay contacto de unas regiones más que otras por ejemplo aquí esta región obviamente tiene más contacto de esta región con esta acá con la posición de arriba y lo que se hace es un cross-link es un proceso enzimático ¿no? y otros procesos químicos lo que se hace es justamente juntar esas regiones donde hay más interacción de cromatina luego se cortan los extremos ¿no? enzimáticamente y luego esos extremos se unen ¿no? se emparejan esos extremos y también se le varía una biutina después pasa por otro proceso químico en el cual se elimina todo eso que no que no fue ligado y eso que tiene que donde la biutina está presente se recupera ¿no? y queda más o menos una estructura así la cual es secuenciada obviamente ¿no? esto es básicamente lo que comúnmente vemos por ahí en otros tipos de tecnología la que se llama made pairs ¿no? básicamente esto es old school made pairs sequencing pero con una eficiencia mucho mayor ¿no? y con otro tipo también de utilidades que puedes usar y esto ayuda mucho en el proceso de asamblaje porque después cuando tengas los pontics asamblados lo mapeas estos reads que son secuenciados después por ilumina que tienen las regiones donde hay más interacción y esto realmente después ayuda en el proceso de asamblaje para montar los escafos en el genoma ¿no? básicamente eso es como funciona el high-sign bueno y volviendo a la pregunta de cómo identificar secuencias ligadas al ir como sumas sexuales hay básicamente dos metodologías ¿no? una de ellas es comúnmente que se usa mucho es por read coverage la cobertura entre macho y hembra comparando contra el ensamblaje a raíz mapeas tanto los reads genómicos de macho y hembra contra el ensamble y por cobertura lo puedes identificar si hay una secuencia que es diferente ¿no? para el macho para la hembra el otro método es identificando que se puede hacer es identificar scapular context usando cámaras que son específicas de los machos ¿no? y eso es lo que estoy y esta metodología la 2 la que estoy usando para identificar secuencias ligadas al ir ¿no? ¿cómo funciona esto? esto funciona de la siguiente manera es un pipeline que fue ya descrito en el año 2013 por caballo y crack ¿no? y básicamente lo que hacemos es usamos el ensamblaje del macho ¿no? y lo que se hace es romper las lecturas de macho y hembra en gamers si por ejemplo tenemos una sublectura de 150 para de base lo que puede hacer es romper esas lecturas de 150 para base por ejemplo en 20 entonces pues lo que se hace es que se compara tanto la secuencia de macho y hembra para ver esos cámaras cortas ¿no? que son yo lo uso entre 18 y 20 y lo que se hace es que se crea una lista con las secuencias que son específicas de macho ¿no? comparando esos cámaras y también lo que se hace es que se subtraje las partes repetitivas se ponen también los cámaras repetitivas que son únicos de macho nuevamente lo que se hace es se rompe también el ensamblaje en cámaras 18 esto es un proceso muy largo y consume mucho tiempo porque también tenés que romper el ensamblaje nuevamente en 20 cámaras en 20 mers por ejemplo en mi caso y luego se alinea ¿no? se alinea las listas que son específicas del macho las listas que son específicas de la hembra y los repeats contra el ensamble ¿no? y en teoría todo lo que es específico del comosoma I no va a tener ningún match con el X o con el autosoma ¿no? entonces al final lo que vemos es partes que son de la autosoma del X que están en esta región ¿no? y la parte del I que que no tiene o que no es igual a la hembra por ejemplo aquí lo que vemos es el porcentaje de de copia simple de cámaras ¿no? y aquí tenemos por ejemplo el número de escáfalo de secuencia ¿no? entonces todo lo que está de este lado no aparea con la hembra y eso es un indicio de que es algo que es ligado o específico del match ¿no? entonces esto da como un output gigante una tabla muy grande ¿no? esto es una parte de una tabla con un montón de información pero yo básicamente me enfoco en esta información que está aquí que es la última columna en donde están los porcentajes validados los porcentajes de cámaras que son de simple copia ¿no? que no tienen hits con la hembra ¿no? la lectura de la hembra entonces lo que hago es seleccionar una parte de la tabla filtrada es seleccionar esta columna en donde tenga un 80% de no similidad o sea que esté más o menos alrededor de esto o sea que elimino todo esto que está aquí y me quedo solamente con esto y haciendo eso recuperé alrededor de mil secuencias que son ligadas al bosoma de ahí ¿no? pero esto después habría que validarlo ¿no? y eso lo validé haciendo el mapeamiento de esas lecturas o de esos contics o scaffold que son específicos del macho lo que hice fue mapear macho y hembra RITs genómicos de macho y hembra contra esa secuencia ¿no? y aquí lo que vemos es el tamaño del contic ¿no? aproximadamente 30.000 para de bases en una de las secuencias que son ligadas y aquí lo que tenemos es de este lado cobertura ¿no? en el eje del I de macho y hembra lo que vemos es que el macho tiene una cobertura muy alta en relación a la hembra entonces me está dando una validación del método que en realidad funciona y estoy ante la presencia de algo que es muy específico del macho ¿no? después otro problema que estoy enfrentando también es cómo anotarlo ¿no? porque nosotros en Santa Montes lastimosamente no tenemos un buen genoma anotado entonces se hace un poco difícil anotar el proceso de anotación entonces lo que hice después es agarrar estas secuencias que eran únicas de los machos o específicas únicas o que son muy diferenciadas los machos y mapear reads transcriptómicos en este caso del macho ¿no? contra esto recuperé los reads que mapearon con estas secuencias y ahí directamos un asamble con Trinity ¿no? notascriptómicos a eso me permite a mí trabajar o te permite trabajar con regiones después finalmente codificantes que son más fáciles para anotarlo tal vez ¿no? y bueno haciendo eso me ayuda bastante en la anotación entonces lo puedo anotar y saber con qué estoy o a qué me estoy enfrentando o a qué tipo de secuencias o a qué tipo de gen me estoy enfrentando esto es un poco solamente algo anecdótico pero también la anotación usando las TX y exonerate contra otro genoma las TX contra genomas de C. elegans y losófila usando un un valor muy stringente de 1 a la menos 20 creo que y ahí vemos algunos genes que son importantes parece que es medio anecdótico ¿no? que se sabe que la función en C. elegans y en losófila por ejemplo hay unos que son como este gen la tubulina alfa 3 que están envueltas en la espermatogénesis hay otros que son por ejemplo involucrados en el ritmo circadiano otras que están involucradas en el silenciamiento de la cromatina otras este parece un poco interesante que está involucrado en el proceso de compensación de dosis o en el asamblaje de la maquinaria de dosis de losófila esto parece medio prometedor porque sabemos que tienen funciones de losófila pero yo no sé si esto tiene la misma función de saldamonte entonces probablemente también voy a investigar sobre esto en el futuro si tiene el mismo rol funcional que en los otros grupos de insectos y nematos la otra metodología también que es una variación o casi la misma es la misma metodología que el IJS que el IJS que le había mostrado anteriormente pero ahora usando transcriptoma porque de vuelta trabajar para mí con transcriptoma y para notarlo se me hace más fácil que con genomas muy grandes lo que hice fue ensamblar el transcriptoma de los machos usando solamente lecturas masculinas de diferentes testigos que están aquí en el paso 1 después lo que hice fue identificar la región coenticante de esos transcriptos las ORF o CDS como quieran llamarlo y después lo que hice fue en este paso aquí remover las redundancias y quedar solamente con los CDS que son aproximadamente mayor 80% similares eso me da una base de datos de CDS no redundante es mucho más fácil trabajar con eso que con los genomas grandes entonces lo que hago después es pasar estos CDS no redundantes por el programa IJS y nuevamente lo selecciono por aquellos que son únicamente 80% en los machos y lo que se espera es nuevamente que estos transcriptos que sean específicos del macho cuando comparas con los RID transcriptómicos del macho y hembra el macho alinean totalmente las lecturas del transcriptoma del macho alinean totalmente contra el CDS y la hembra tenga casi o nada o muy poca cobertura contra estos descriptos y esto se aplica lo mismo para los RID genómicos si lo mapeas estos transcriptos si lo mapeas RID genómicos contra estos transcriptos debería dar el mismo resultado obviamente la validación de vuelta aquí tenemos un CDS que tiene más o menos 120 1200 par de bases una región cualificante aquí tenemos la posición nucleotídica de esa región y obviamente cobertura de vuelta para macho y hembra lo que vemos nuevamente que esto es muy específico para el macho una cobertura muy poca casi nada de la hembra y de los machos ¿por qué les estoy mostrando todo eso? porque esto a mí me va a permitir después justamente comparar las secuencias de Lee que están aquí y comparar estas secuencias de estos cromosomas sexuales o de esto con estas regiones aquí que están en cromosomas aquí ahora y también les voy a comparar la parte ancestral que anteriormente eran las autosomas estos cromosomas sexuales entonces esto me va a poder dar un indicio de cómo estos cromosomas sexuales evolucionan y cómo el contenido de estos evoluciona en realidad ver si estos genes estaban ya presentes en estos cromosomas antes del elemento de fusión o fueron adquiridos secundariamente después del elemento de fusión y también ver cómo actúa la selección en estos genes antes y después en el origen de estos cromosomas y también ver expresión génica de estos si hay una evolución de estos genes si hay una evolución convergente de estos genes asociar los testículos por ejemplo y si hay una también ver si hay unas fuerzas que son dominantes para la selección del macho para estos genes bueno era básicamente eso lo que le quería mostrar aquí es una fotito del grupo donde estoy ahora actualmente este es Alex Alexander Zul es mi supervisor durante mi postdoc es una muy buena persona también trabaja mucho con pájaros que tienen intereses pueden contactarlo es un muy buen mentor y este es Taki Takeshi Kawakami que tenía principalmente al comienzo la guita como digamos para trabajar con estos genomas gigantes de Santamontes y más o menos todo lo que hicimos hasta ahora fue con el dinero que que ha prohibido Taki de su proyecto que fue bastante en realidad porque esto no es lo mismo trabajar con nosófila que con Santamontes por el tamaño genómico y por todo lo que hay que hacer para tener algo de muy buena calidad nos son muy agradecidos con ellos este es el grupo de Alexander Zul aquí estamos todos esto es una foto de Estocolmo ya con la nieve creo que fue el año pasado o este año este año creo que ya por enero o febrero más o menos quería agradecer también a mis colaboradores que son de aquí de Suecia y una parte también viene de Australia que es donde vienen los bichos obviamente a nuestros financiadores la Fundación Lofsky que financió mi postdoc por dos años después tenemos agradecer la Sight Lab también que nos ayuda con el proceso de secuenciamiento a SNIC que es el centro de computación actualmente en Suecia una infraestructura nacional que se encarga de mantener todo lo que son los clases computacionales y que nos permite a nosotros trabajar y bueno era todo eso que quería mostrar también le quería mostrar o le quería comentar que en 2021 el año que viene ahora en enero por lo menos por los cuatro años voy a vivir mi tiempo en Absala University y en la Universidad de Jena en Alemania en donde voy a empezar a mi propio grupo de investigación o sea voy a vivir mi tiempo entre aquí y allá y bueno para empezar mi grupo de investigación bueno gracias a todo lo que le va a mostrar muchas gracias muy bien excelente ahí estamos de vuelta muy buena la presentación extraordinaria un buen repaso has has adquirido capacidades este videoconferencista extraordinario te has tenido que arreglar en esta época sí o sí bueno he tratado de mostrar un poco más o menos que es posible un poco más o menos para absolutamente a todos los cromosomas como si fuese cada uno de un clúster porque tienen altísima resolución o la profundidad que está muy bien secuenciado ¿qué programa te tira el gráfico ese? ese es un programa se llama la herramienta se llama user user sí entonces ahí directamente esta herramienta realmente lo puedes cargar en tu desktop ahí en tu computadora es un javascript directamente pero es un tiene una puedes usarlo como un ambiente no necesitar codificarlo de nada ni nada se lo descargas y no puedes usar como una operación y le genera el genoma y te hace tirar gráfico obviamente y lo contrasta con el mismo y si está con mucha profundidad con mucha resolución es capaz de separarte cada clúster en realidad cada super clúster es un cromosoma sí el programa es muy bueno porque cuando tenés eso o sea lo alineás el genoma contra el mismo también lo puedes alinear contra otro genoma para ver si hay varios tipos de operaciones estructurales entre cromosomas obviamente pero básicamente ese programa lo que puede hacer te permite manipular por ejemplo porque ahí tenés el nivel de cromosomas y también después te muestras la configuración de dónde a dónde va cada cromosoma y de dónde a dónde va cada cada escafo entonces a veces en una región con el high-seed map que por ejemplo tiene más interacción por ejemplo el cromosoma que si el cromosoma 10 con el cromosoma 2 hay mayor interacción y eso te marca un poco con el robo entonces por a mí también te hace te da la libertad de poder mover los cromosomas entonces y ubicarlos donde hay mayor interacción extraordinario fantástico y lo otro y yo ya me paso a leerte los comentarios que hay en el chat y lo otro que te iba a decir es con cuántas especies hiciste esto de usar de referencia el transcriptoma cuando vos creías tener bioinformáticamente aislada lo que es exclusivo del macho en cuanto a la especie lo pusiste en realidad esto básicamente tenemos varios o sea tenemos varios individuos en realidad secuenciados por transcriptoma pero la validación nos va a dar un incremento entre 3 y 5 individuos porque puede haber un poco de variación también intermedia mapeo diferentes diferentes individuos a esa región está bien y los resultados de lo que sería exclusiva que digamos que expresa el cromosoma ahí o sea la cantidad de expresión que hay en el es más o menos correlacionada con lo que se estimaba antes o hay idea de que hay imágenes estructurales o menos de lo que se piensa esa información en realidad no tengo porque no sé otra especie de satamontes pero lo que sí veo es que por lo menos en estas especies cuando comparo por ejemplo esas secuencias que son ligadas allí que comparo entre diferentes tejidos tanto del macho como la hembra digo que están que hay una diferencia hay un sexo importante de esos genios en los testículos por ejemplo o comparando por ejemplo como son muy específicos al macho se comparan tanto la cabeza como la pierna y el testículo por ejemplo son muy altamente expresos en los testículos comparando con otros porque eso todavía no sé pero me da un indicio que probablemente fueron reclutados por alguna razón a ese lugar ese como son ahí y que hay una expresión diferencial por lo menos ahí perfecto muchísima información excelente bueno te voy a leer un poco los comentarios acá del chat bueno Darío Galiano te manda unas felicitaciones Octavio mi amigo dice María Eugenia Barrandé dice felicitaciones Octavio gracias por compartir tus experiencias en diferentes grupos de distintos países Paulita Rosselló dice muy buena presentación Octavio muchas gracias por compartir el recorrido con alumnos y colegas felicitaciones Mariana Mariana dice muy buenos trabajos felicitaciones por todo Octavio muchas gracias Mariana ya coincidimos varias veces creo que no sé si varias veces pero una o dos veces por lo menos en congreso en Brasil en la época nos encontrábamos siempre por ahí por Mariana bien bien viste que los genetistas somos cada vez más y y el mundo no crece entonces es como que es cada vez más chiquito para nosotros si todo el mundo comenta lo mismo en tal lugar me encontré y bueno María Victoria García dice yo no sé a ver cómo lo pronuncio dice Mikret no dice Mikret Brahova Octavio muy lindo trabajo gracias por compartirlo y dice Taxa Mikret la profe creo que él también estuvo por Suecia en su momento vamos a ver aquí pero lastimosamente no aprendí unas clases de sueco por ahí pero nunca nada escucha el el yo la verdad que en el idioma cómo será cuando sale el vikingo con un tono guaraní cherunchá debe ser es el digno de escuchar debe ser sí seguramente no sé no sé muchas gracias muchas gracias la foto por comentar muy lindo el trabajo gracias por compartirlo dice en realidad fuera de Europa Fernando Mazur Mazur dice felicitaciones Octavio muy interesantes las preguntas de tu trabajo un abrazo Uri muchas gracias Fernandito también creo que está en Brasil todavía no sé si sigue por ahí Denise Sánchez dice Felicitaciones Octavio muy interesante tanto tu recorrido como tu trabajo gracias por compartirlo gracias gracias Denise y Esteban González dice excelente presentación Octavio felicitaciones por todos tus trabajos y trayectorias fue muy bueno escucharte y gracias por compartir un fuerte abrazo muchas gracias le felicita era el compañero de nuestra camada de la cursada si compañero compañero empezamos juntos en la carrera el otro día dio un webinario también muy interesante muy lindo ya está a full con su trabajo muy bueno muchas gracias a todos por los comentarios los saludo así que siempre es bueno tener y los saludos a la gente que siempre te acordás de la gente de por ahí de algunos compañeros de la cursada otros no pero siempre nos pasé cuando nos recuerda excelente bueno nada yo yo también paso a primera lo que voy a hacer reiterativo con esto de los agradecimientos por ponerse a disposición sé que tienen muchísimo trabajo están en el extranjero con justamente en medio de unas de mudanzas de laboratorio complicaciones y igual este participan con mucho gusto de este llamado de festejar acá y mostrar un poco y motivar a estudiantes agresados de lo que se puede hacer a partir de la formación de nuestra carrera pero por otro lado también yo la verdad que quiero felicitarte algo que tengo que resaltar y siempre que puedo lo digo es que a pesar de todo lo que has logrado y lo que has hecho siempre con ese carácter humilde y predispuesto y que realmente te hace lo que sos una extraordinaria persona y que bueno te has puesto objetivos importantes bastante difíciles de alcanzar y los estás alcanzando de a uno así que a mí me da mucho orgullo por vos porque sé lo que cuesta cada uno cada cosa que uno quiere alcanzar y vos lo estás consiguiendo así que nada la verdad que te felicito y la verdad estamos todos muy orgullosos y muy contentos de que seas nuestro amigo y colega así que nada Octa felicitaciones y es fantástica lo que se está logrando y bueno muchas gracias Dardo nuevamente porque bueno si hay llegado donde hay llegado es porque también los he tenido a ustedes por ahí y amigos colegas supervisores mentores que siempre estuvieron ahí alrededor para a dar unas opiniones o qué sé yo como se dice opiniones o ideas de cómo resolver las cosas así que es muy bueno esto no es una cosa solamente obviamente una parte mía importante tal vez pero también hay gente que también detrás que ha ayudado bastante así que muy agradecido con todo pero bueno el hecho de ser agradecido no es común y vos sos muy agradecido y eso te lo valoro porque realmente es muy importante estás seguro de lo que estás haciendo pero también estás muy seguro de dónde venís y por dónde anduviste así que nada por mi felicitaciones y yo bueno estoy un poco más al tanto de tu trabajo por eso no tengo más preguntas pero bueno el video queda en YouTube para el que lo quiera ver y también está Octavio a disposición se pone en contacto con él o con nosotros por ahí estaba el correo electrónico en la presentación para lo que fuera desde cualquiera de las posiciones o los lugares donde él ha estado incluso él ahora mismo para colaborar y me consta que colabora con todas las personas que le consultan en estos temas que él los usa para un interés especial que justamente es ensamblar genomas o elementos repetitivos o buscarlos a donde los ensamblajes los dejan afuera pero todas estas herramientas de bioinformática se utilizan absolutamente para todo la única diferencia es que el material que trabaja Octavio como muy bien él lo dijo no hay genomas de referencia bien hechitos prolijitos lindos como podría haber en Drosófila o en el humano entonces hay mucho más artesanal entonces si alguien quiere trabajar con una especie que no se trabajó nunca va a saber que tiene que trabajar así con mucho artesanato porque no hay genomas de referencia no si es un poco complicado justamente por eso nos hablamos de ya había un tiempo que antes de comenzar el postdoc aquí ya me quería mudar a otra cosa porque no es imposible trabajar con estas cosas gigantes que no encontrar sus repeats en cada esquina del genoma es imposible lleva mucho tiempo lleva mucho tiempo hasta estar mirando y mirando y mirando y a veces inclusive tienen que hacerlo manualmente o sea hay una parte importante que se hace manualmente se hace todo automatizado pero después llega un momento que tampoco está el suelo y tenés que mirarlo así mirarlo a las negaciones así y hacerlo manualmente porque también eso lleva mucho tiempo así que tal cual excelente bueno por lo pronto te tocó un país y una ciudad donde hay mucho invierno mucha oscuridad mucho encierro entonces para notar genomas a mano está bárbaro eso es lo que más ayuda en los inviernos largos crudos oscuros si hubiera estado en Río de Janeiro o en Miami se complica un poco más bueno así que si quieren venir a Suecia pueden hacerlo pero si tienen algún medio hay algunos que son un poco medio depresivos no vengan en noviembre porque noviembre es la peor época del año hace mucho frío no hay nadie en la calle no hay luz no hay luz no hay luz es muy oscuro y no hay nieve pero lo peor es que no hay nieve entonces es miedo depresivo después cuando viene la nieve mejora un poco así que estimula un poco quiero venir a esta parte a visitar bueno octa gracias de nuevo muchísimas gracias muchas gracias por la invitación un abrazo grande un cariño grande extraordinario la presentación el resumen la verdad que me lo voy a ver de vuelta para ver algunos detalles del gráfico y cosas así porque me interesan particularmente pero felicitarte por ser agradecido por tu humildad y por tu trabajo muy bueno excelente así que muchísimas gracias te mandamos de acá un muy fuerte abrazo y gracias por participar de estos festejos de los 45 años de tu carrera de nuestra carrera bueno muchas gracias igual así que a las órdenes siempre cuando siempre que podamos estamos por acá no hay problema me consta un abrazo grande chau gracias chau chau no 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 no